hola a todos el luis de los meninos de sánchez y esta semana te muestro cómo acolchar tus telas con esténciles así como lo oyeron los esténciles nos facilitan la vida en el mundo del acolchado del free motion quilting sobre todo a los principiantes si no saben lo que es un esténcil quédense en el vídeo ya les voy a explicar y les voy a explicar también cómo utilizarlos no sin antes por favor denle suscribirse aquí abajo en el icono del canal a la campanita para que les lleguen las notificaciones y recuerden que viendo los comerciales que salen es la manera que nos apoyan así que bueno vamos con el tutorial y es que estén si les hay de muchos tipos como este de libélulas aquí tengo uno con unas flores tipo remolino aquí tengo este un poco psicodélico con esos remolinos también hay esténciles para bordes que vienen de esta manera como estos lo pueden ver y también esténciles que son bloques como estos de mariposa que simplemente diseñan un bloque y terminan no son continuos también hay esténciles aparte de este material acrílico en materiales más suaves como este que es un tipo de tela micro perforada que en las partes blancas permite que la tiza pase y es que estos esténciles la manera de utilizarlos es con un poco de tiza esto pareciera un borrador de pizarra lleno de tiza y lo que hacemos simplemente es pasarla sobre el esténcil y eso nos va a marcar nuestra tela así que ya les voy a mostrar cómo hacer este bello acolchado utilizando el primer esténcil que les mostré que fue éste para que vayamos a la máquina a realizar aquí vamos a tener una tela de práctica entonces coloco mi reverso mi tela de reverso boca abajo mi guata que aquí incluso he unido diferentes trocitos que tenía acuérdense que hay un vídeo de cómo unir guata ese se los dejo aquí en la i de información para que aprendan cómo aprovechar hasta el último centímetro de sus materiales coloco mi tela principal está la de encima y ahora pues voy a colocar mi esténcil aquí tengo que decidir de qué manera lo voy a colocar trato siempre de optimizar el espacio vean que los esténciles tienen un lugar donde inician avanza por todo como si fuera un laberinto y sale del otro lado entonces si vamos a acolchar dibujando vamos a dibujar un esténcil y justo donde termina este otro lo colocamos nuevamente y dibujamos el siguiente aquí lo voy a hacer centrado ahí lo tengo acomodado tomó mi aplicador de tiza que es como un borrador de pizarra lleno de polvo de tiza esto lo consiguen en la descripción del vídeo les voy a dejar el vínculo en amazon donde pueden conseguir este tipo de aplicadores de tiza y también estos esténciles tomó el aplicador y simplemente lo deslizó sobre mi tela puede golpearlo un poquito para que fluya la tiza de esta manera y lo que estoy haciendo es llenando de tiza los espacios del esténcil esto lo pueden hacer en todas las direcciones para que quede mejor marcado y vean que cuando quito el esténcil ahí se ve la marca ahora vean que aquí inicia y aquí termina entonces ahora en la misma posición que lo levanté coloco el esténcil aquí donde termina la línea de tiza que conecte con la siguiente parte del esténcil aquí trato de alinearlo de la misma manera cuidando que no se me traslapen las líneas acá y que la distancia sea similar a la distancia que ya existe en el resto del dibujo nuevamente tomó mi aplicador de tiza y voy a aplicarla sobre mi tela y una vez que la quito vean ahí donde ya está marcado toda la silueta que voy a seguir para acolchar ahora lo que voy a hacer será con sumo cuidado colocar algunos alfileres en el caso de estos esténciles de tiza lo que sucede es que conforme vamos acolchando la tiza se va cayendo entonces si hay que irlos como marcando poco a poco no podemos marcar una colcha muy grande porque cuando la estemos manipulando y se nos mueva la tiza se nos puede caer de hecho casi que cuando terminamos de acolchar el simple movimiento de la aguja entrando y saliendo nos limpia de tiza el proyecto entonces simplemente acá vamos a colocar alfileres a una distancia prudente uno del otro asegurándonos de que la tela se mantenga tensa y que estemos tomando todas las capas a la vez entonces una vez que ya tengo mi tela fija voy a ir a la máquina de coser con la patilla de acolchado y voy a empezar simplemente a hacer como cuando les mostré hacer free motion quilting en este vídeo sigan este vídeo para que vean los principios básicos de free motion quilting vamos a ir cosiendo siguiendo las líneas que ya dibujé con el stencil así de sencillo en cuanto a la máquina tengo que cambiar esta patilla que es la estándar por una patilla de acolchado como es esta que ella lo que va haciendo es brincando permitiéndome mover la tela libremente tengo mi máquina de coser con hilo estándar blanco veanlo ahí donde viene la bobina también tiene hilo blanco ahí abajo y lo otro que tengo que hacer es mover y bajar los dientes los dientes de la máquina son estos de aquí arriba cuando yo hago esto vean como caen los dientes vieron desaparecieron los dientes de aquí entonces cuando yo hago eso los dientes ya no van a estar y eso va a permitir que la tela quede completamente libre una vez que tenga instalada esta patilla entonces cada vez que la patilla se levanta un poquito soy yo quien mueve la tela una vez que tengo todo listo simplemente busco donde inicia el diseño vean que inicia acá aquí como estoy trabajando desde afuera de la pieza pues simplemente inicio a coser con unas cuantas puntadas fuera y avanzo en el caso de que estuvieran en medio de una colcha para iniciar exactamente en la colcha donde no vienen de un borde lo que hacen es bajar y subir la aguja y con ello tienen el hilo de abajo aquí arriba y jalan ambos hilos ven que aquí están el hilo de abajo y el hilo de arriba ambos están aquí una vez que tengo ambos hilos los sostengo aquí atrás hago unas tres puntadas en el mismo lugar y eso es mi nudo que voy a hacer ahora ahora lo que quiero que vean es lo siguiente simplemente voy a seguir la línea avanzando me voy a colocar mis guantes estos son guantes de jardinería son los compren una ferretería de este lado es tela suavecita y de este lado lo que tiene es como hule esto que permite permite tener un mejor agarre de la pieza y que yo pueda mover la tela sin ningún esfuerzo si lo hacen con los dedos si se puede pero van a sentir que la tela se les resbala los guantes cambian completamente eso voy a tomar mis manos de esta manera como si fueran un cuadro y voy a mover en bloque mi mano siempre ambas en conjunto quien va a mover la tela soy yo vean si no muevo nada si no toco nada la aguja va a coser en el mismo lugar porque bajamos los dientes entonces simplemente avanzo y voy siguiendo la línea que había dibujado con la tiza lo ven si voy muy lento y la máquina va muy rápido me va a hacer puntadas muy cercanas si voy muy rápido y la máquina va muy lento las puntadas van a quedar muy grandes esto se trata de ir tomando práctica uno conforme va cosiendo va desarrollando esa destreza que le permite automáticamente donde uno acelera el movimiento de las manos con el pedal uno acelera también el movimiento de la aguja se empieza a convertir como en un que les puedo decir una habilidad que solo con la práctica podemos ir desarrollando yo aquí simplemente si muevo rápido las manos muevo rápido la aguja y si voy más lento pues en una curva o en una parte que yo sienta que me va a costar un poco más simplemente voy más lento esto sería como ir calcando lo que voy haciendo es nada más siguiendo el diseño que ya la tiza dibujo ven que simple si me salgo no pasa nada porque la tiza va a desaparecer entonces si no lo hice exactamente como estaba dibujado nadie se va a dar cuenta porque porque solo nosotros lo vimos ok entonces esto vamos a seguir cosiendo hasta terminar toda la pieza y y y y para terminar simplemente hacemos tres puntadas en el mismo lugar también y así podemos ya cortar nuestros hilos y una vez que han terminado pues así queda la pieza pueden ver como en muchos lados ni siquiera el seguir la línea es exacto como les decía estas líneas las estamos viendo solo nosotros vean que incluso con que vaya aproximado es más que suficiente porque porque una vez que quite los alfileres que hayan quedado esas líneas de tiza simplemente tomo un cepillo y puedo quitarlas al menos en la mayoría para que no se vean tanto lo que pasa también con estas colchas o estos proyectos es que si los vamos a lavar luego estas tizas especiales van a desaparecer por completo hay algunas tizas que desaparecen al lavado hay otras tizas que desaparecen con la fricción hay otras tizas que incluso desaparecen con el calor eso ustedes pueden buscar de acuerdo a lo que tengan disponible con los materiales y si utilizan polvo de tiza normal pues va a desaparecer al lavado cuando la vemos nuestro proyecto la primera vez la tiza va a desaparecer entonces vean como queda el acolchado noten que diferencia entre la tela original verdad que no tenía textura no tenía movimiento era una tela plana a esto vean que lindo se ve gracias a un esténcil y esto con esta manera podríamos incluso acolchar en nuestra máquina una colcha de bebé o una colcha más grande otra cosa que nos permiten los esténciles es que con el tiempo vamos generando memoria en nuestras manos y en nuestros ojos de manera que incluso podemos replicar estas figuras sin el esténcil y vamos aprendiendo entonces es una gran manera para practicar y para trazar diseños uniformes en nuestros proyectos de acolchado vean como queda el reverso ahí se ve, simplemente se ve el relieve y ya puedo utilizar esta pieza para cualquier proyecto que se me antoje entonces bueno, espero les haya gustado este tutorial fue con mucho cariño para ustedes venía pensándolo desde hace mucho tiempo y si les gustó recuerden suscribirse al canal acá ver más videos de acolchado por aquí y todos nuestros videos acá hasta la próxima hasta la próxima y y y y y y y